¿Qué pasó con el evento protocolario con las camionetas de la diputada? ¿Qué pasó con el evento protocolario que mencionó la diputada Andrea Chávez? No sé a qué se refiera. ¿Por qué hace uso de camionetas mindadas? No sé a qué se refiera. ¿Y qué opina del IK, del presidente de ahora, respecto a los lujos del general secretario? No, no tengo ninguna opinión. ¿No tiene ninguna opinión del IK? ¿Le parece bien? ¿Le parece bien que el general secretario de la defensa tenga esos privilegios? No tengo ninguna opinión, senadora. Tomó 2.5 millones de pesos del erario para gastarlos en Italia en lujos y en privilegios. No tengo ninguna opinión del IK. ¿No le parece mal? ¿Le parece bien? No me parece mal, pero no tengo ninguna opinión del IK. No, tampoco le parece bien. Muchas gracias por su opinión, secretario de Gobernación. Permítame yo, soy una dama. Gracias. Buenas tardes, secretario de Gobernación. ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana del Troll. Y bueno, les debo este video. Es que anoche pusimos el video y no traía audio. Algo pasó y no traía audio. Y bueno, aprovechamos porque fíjense que se ha estado comentando mucho sobre esto que hizo Lili, pero la declaración que le sacó a Dan Augusto es bastante interesante de analizar y ha dado revuelo porque no defendió a López Obrador y no defendió al secretario. ¿Qué es contrario a lo que hacen ellos? O sea, en la 4 estamos acostumbrados a que se defienden, son cínicos. López Obrador lo hizo, López Obrador sí defendió a Cresencio Sandoval y hasta se atrevió a balbucear, mencionó a Alvoret, se tropezó, o sea, pero intentó. Bueno, no lo defendió, pero intentó. Y a Dan Augusto no. A Dan Augusto inclusive llega un momento en que le dice a Lili Tellez que no, que no le parece bien dentro de este juego de palabras. Eso ha sido la tragarera porque al final de cuentas Lili Tellez consiguió lo que quería. Y a Dan Augusto dijera que no es correcto que Cresencio Sandoval se largue con dinero del erario de viaje y, bueno, cómo está la situación en el país. Vamos a leer rápido los análisis sobre esta acción que toma la senadora Lili Tellez y que, bueno, la 4T se la ha comido, la ha despedazado, se ha vuelto tendencia y, porque sumemos a esto lo que le pasó a Ramírez Cuevas, que es lo que vimos en el video pasado y, bueno, sin duda, bueno, es un blanco de la oposición por estar en el nivel que está de las encuestas. El encuentro entre la senadora panista y el titular de gobernación se dio en los elevadores de la sede alterna del Senado de la República. Yo no sabía que había elevador en ese Senado. Yo apenas estuve ahí haciendo un evento y no vi el elevador nunca. La senadora panista Lili Tellez aprovechó la visita de Adán Augusto, quien fue a representar a López Obrador ante la negativa y el miedo que tuvo Obrador de asistir al Senado por este homenaje que le hicieron a Elena Poniatowska y le entregan la medalla a Belisario Domínguez, una presencia que es muy importante a nivel nacional. Bueno, aprovecha Lili Tellez para sacarle alguna declaración a Adán Augusto, el secretario de Gobernación, en esta sede. Y, bueno, el tema inicial con el que comienza, bueno, pues el tema este del uso de las camionetas blindadas y de lujo de esta diputada de Chihuahua que es hiper, hiper, hiper 4T y que se desgarra la camiseta por acusar a los corruptos y los que gastaban del erario y todas estas cosas que les encanta decir. Pero ella es hiper, hiper. O sea, y de pronto pues aparece en una imagen hace unos días, en una camioneta de lujo, cuando el contraste a lo que hablan es obvio. Y, bueno, lo malo es que ahí andan haciéndose proselitismo con la gente muy humilde diciéndoles que ellos son igual de humildes. De verdad que es un insulto lo que le hacen a este segmento de la población tan lastimada. El video fue grabado y compartido por la propia Lili Tellez, aunque también hubo algunos otros videos que se han presentado. En el Universal se presenta el video desde otra óptica. Ahorita cerramos con él. Y, bueno, no se oye nada, pero el de Lili es el que sí tiene el audio perfecto. Se observa, han preguntado quién es más tan... Bueno, se observa que lo acompaña hasta el elevador para preguntarle sobre el reportaje del periodista Ignacio Rodríguez Reina sobre los viajes del general secretario, que revela el lujoso estilo de vacacionar del general Crescencio Sandoval y que hace un escándalo, la forma en que se gasta en el horario, incluso llevando a su familia a los viajes de lujo. Dice Obrador, ¿qué? ¿Qué tiene de malo que vaya a su familia? Sí, ahí sí no hay nada de malo, ahí sí no hay austeridad republicana. Y segundo, ¿con qué los paga? A ver, Crescencio Sandoval gana 177 mil pesos precios de sueldo base a la quincena, al mes, perdón. ¿Y gastas en 15 días 2 millones y medio en un hospedaje en Italia? ¿Cuánto te tomas sacar esta cantidad? O sea, ¿y qué hiciste todo el año? ¿Con qué comiste? ¿De qué mantienes la gasolina, las rentas, las colegiaturas? Todo. Ahora resulta que Crescencio se puede gastar 2 millones y medio en un viaje. Dice López Obrador, ¿y qué? ¿Qué tiene? ¿Es su familia? Joder, de verdad, qué miserable es López Obrador. El diálogo, a ver, me han preguntado, ¿por qué no lo subtitulas Troll? A ver, el diálogo es el siguiente, dice Lili Tellez. ¿Qué opina respecto a los lujos del general secretario? Y ya me discusimos, no, no tengo ninguna opinión. Eso es todo lo que digo. No tiene ninguna opinión, le dice Lili Tellez. Ninguna. Luego, no conforme con la respuesta, Lili Tellez siguió cuestionando a Dan Augusto y le dice ¿Le parece bien que el secretario general de la defensa tenga estos privilegios? No tengo ninguna opinión, dijo el otro. Tomó 2.5 millones de pesos del erario para gastarlos en Italia en lujos. No tengo ninguna opinión. Ay, bueno, ha recordado un poquito el reportaje especial de los viajes del general secretario que es una investigación que hace mexicanos contra la corrupción con otros corporativos informáticos que dan por resultado este análisis del hackeo que recibió la Serena por parte de los activistas. Los viajes del general Luis Crescente Chandoval González al extranjero son un poco conocidos, lejos de los reflectores, sin alardes. Los viajes del secretario de la defensa nacional son viajes de terciopelo, como se dice en el argot militar. En jets del ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en buenos restaurantes. Viáticos en suficiencia, visitas a museos y lugares emblemáticos en las ciudades visitadas. Pero esos gustos no los disfruta en solitario. El general Sandoval suele viajar acompañado a varias plazas en diferentes partes del mundo en estos jets. En estos jets que son de lujo. Hay que aclarar que son jets de lujo. Son los jets del pasado. O sea, no quieren ocupar el avión presidencial porque es muy lujoso, pero sí agarraron los jets de lujo. Ahí sí no hay bronca. Estos jets del ejército americano son ocupados por su esposa, su hija, su hijo, un alto funcionario de Federal de Inteligencia, su nuera, su pequeña nieta y a veces hasta la consuegra se llevan. Al secretario de la defensa nacional lo acompaña siempre además una célula de al menos 10 militares que atienden sus necesidades. Ayudantes de campo, asistentes para él y para su esposa, jefe de seguridad médico, enfermera, intérprete y además de los efectivos encargados de la avanzada. Dice, ya no leerán ustedes, ya lo leerán ustedes, pero nada en estos viajes recuerda el espíritu de austeridad republicana ni la medianía. Exhibe en cambio el hinchado músculo de la influencia pública y el poder presupuestal en la defensa nacional. Mientras a la tropa la obligan a teñir los uniformes porque no hay para uniformes. Bueno, pues les debí el video, no quería dejarlo así. Hay otro video, si me lo permiten vamos a ponerlo. Es un video desde otro ángulo, ya lo habíamos puesto, pero es importante que tengamos todos los antecedentes. Es una acción que se me hace necesaria, a la que recurre Lili Tellez. La han cuestionado mucho sobre lo que hizo en el Senado, pero la gran mayoría de los ciudadanos que he leído han aplaudido esta acción. Porque la verdad es que no está cuestionando situaciones de índole político. Dicen, es que Lili utilizó esto para un tema político. No. A ver, esta parte es muy importante. Los legisladores están obligados a cuestionar el uso de los recursos públicos. O sea, por eso los legisladores evalúan a fin de año, cada año evalúan el presupuesto que va a tener cada dependencia del gobierno federal, lo que van a mandar a los gobiernos estatales y lo que se van a mandar a los gobiernos municipales y a organismos descentralizados. El Congreso tan es el obligado a revisar el buen manejo de los recursos, que por eso tiene la Auditoría Superior de la Federación adscrita al Congreso. No pertenece a la Contraloría ni es un organismo autónomo, no. La Auditoría Superior de la Federación depende del Congreso directamente. Es el Congreso el órgano que está en sus características y obligaciones el de revisar, el de cuestionar, el de darle seguimiento y vigilancia a la aplicación de los recursos públicos. Lo que hizo Lili Tellez es parte de las funciones del Poder Legislativo. Voltearse y preguntarle al Ejecutivo, oiga, ¿y qué onda con este gasto? No está haciendo nada que no diga la ley. Lili Tellez preguntó lo correcto. Lili Tellez no está preguntando por qué los chairos opinan, por qué su partido. No, no, no. Lili Tellez no se metió en una cuestión de partido ni en un asunto ideológico como lo han querido manejar. Lili Tellez hizo lo correcto. Cuestionar sobre el manejo de los recursos. Le dijo, está tomando 2.5 millones del erario para los viajes de lujo. Esa es la función de un legislador. Y se lo está preguntando al segundo al mando del Poder Ejecutivo. Así de simple. Hizo lo correcto, Lili Tellez, sin duda. Jurídicamente hizo lo correcto. Y luego lo hizo en el Senado. O sea que, pues, llegaron al recinto donde están los senadores. Oiga, pues, de una vez ya que está usted aquí, dígame qué opina. Es interesante lo que ocurrió. Se me hace correcto, atinado. Y qué bueno que lo hizo. Vamos a ver el último video, si me lo permiten. Veamos cómo va. No, nada más. Secretario. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí está, el asunto ya al final termina Liliteyes con dos teléfonos, ¿se dan cuenta? Alguien le dio el teléfono a Liliteyes para que también grabara esas declaraciones. A ver, Liliteyes estaba haciendo también otra cuestión, lo he dicho, otra acción, estaba, perdón, perdón, no sé si están escuchando algo, Liliteyes lo que hizo fue, el micrófono lo tengo acá por estar en la baba viendo esto, oigan perdón, el micrófono estaba perdido, espero que estén escuchando bien el audio, que idiota. Bueno, pues es que me distrae Liliteyes, perdón, 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 se vale. Oigan, Liliteyes es periodista, lo que estuvo haciendo fue también hacer lo que ella hace, de lo que ha vivido, lo que le dio en la vida para darse a conocer, ser periodista. A ver, Liliteyes no me está pagando a Liliteyes ni siquiera, tiene mucho que yo no cruzo ya palabra ni con el equipo de Liliteyes, antes hasta nos escribíamos y todo, tiene mucho, o sea, Liliteyes ya se subió, ya, ya, Liliteyes ya. Y me da gusto que avance así, me da gusto, en una de esas es la candidata y en una de esas le gana la 4T, tendré siempre el orgullo de haber sido el primero que la entrevistó durante la pandemia. Y, pero, no, no, ni me está pagando esto, ni sabe Liliteyes que estoy hablando de ella. Lo que sí, y cuando también necesito expresar lo que no me gusta de Liliteyes, lo he hecho, y lo he hecho en este canal. O sea, pero considero que fue lo correcto, considero que eso deberían de ser los demás legisladores. Y, finalmente, que no se espanten, así eran ellos. O ya se nos olvidó la toma de posesión de Felipe Calderón, el desmadre que armaron en el Congreso. O sea, ellos son los que han hecho estas acciones. Bueno, no se pierdan el video anterior, el que está antes de este video. Ahí les mostré, de verdad, unas cosas divertidísimas. Porque luego Liliteyes fue a corretear a Jesús Ramírez Cuevas. O sea, lo, lo, bueno, pues lo, lo, lo entrevista. Pero, bueno, se da ahí una serie de cosas adentro del recinto. Que finalmente son muy divertidas, pero, pero que sí, son muy divertidas de ver la cara de Jesús. Jesús Ramírez, el vocero del presidente. Se anotó dos, dos en un día. Bien por Liliteyes, bien por los legisladores de oposición que hagan este tipo de acciones. Y, finalmente, es mi humilde opinión. Yo creo que Liliteyes hizo lo correcto. No estoy en desacuerdo con lo que hizo. A veces sí creo que Liliteyes exagera. A veces sí creo que, que hay cosas que dices, ay, Lili, por aquí no. Pero esto es, esto es, esto es, esto es lo que nos gusta de Liliteyes. Lo vimos con Gatell y hoy lo vemos otra vez con el secretario de Gobernación y con el vocero de la presidencia. Nos vemos en un siguiente video. Vamos a platicar de Loret y esta denuncia que le han puesto y que lo quieren meter a la cárcel. No se lo pierdan mientras les dejo uno de los videos promocionales de nuestro canal alterno. Recuerden que tengo un canal alterno que se llama el Miguel Quintana del Troll. Y ahí vamos a presentar otro tipo de materiales. Espero que también lo puedan apoyar. Se puede entretener. Voy a hablar mucho de Oaxaca. Mucho, mucho de Oaxaca y de otras partes de México. Así que, o del mundo. Los espero por ahí ese canal. Y denle like a este video, por favor. Por favorcito denle like, compártanlo. Gracias por sus donativos y nos vemos en un siguiente video. Vámonos. No, pues sí que está atorándose el video hoy, eh. Qué chulada de video. No, pues yo creo que hoy, yo creo que ahí nos vamos a la salida directo. Vámonos. La salida está peor. No, pues sí que está atorándose el video. No, pues sí que está atorándose el video. No, pues sí que está atorándose el video. ¡Gracias!